EHR Producciones y Eventos Somos líderes en la organización de eventos a nivel nacional Eventos sociales, empresariales, festividades en municipios, festival de colonias, tarima, luces, sonido, DJs, animación y mucho más Los mejores artistas y modelos con EHR Producciones y Eventos Contrataciones 312-305-4004 Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube EHR Producciones y Eventos